Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo el cuero y la hoja ¿Dónde está, mayor? ¡No, es uno! Dejame ver esta Esta es la siguiente carrera de Lujas, señores, con testas de cuadras, compadres, con la princesa de cuadras, gana ¡Gol! 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 ¡No hay vaca! ¡¿Dónde está el ciendoo de luz? ¡¿O ¡Dale, señor! ¡¡Me cientos de hand Kathryn! para nivelar esta era ¡Doy la luz! ¡Oye como estorban ustedes! ¡Doy la luz! ¡Doy la luz! ¡Eh! ¡Doy luz! ¡Doy la luz! ¡Doy luz! ¡Doy la luz! ¡Doy la luz! ¡Arrancha! Ya le dio todo ya no estas viendo lo que fue Ahí viene metiéndosele ¡Date! ¡No! 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 El día 12 de octubre, año de noche el tallocho, nos fuimos al Tahuachal, a imitar lo que hacen otros, unos vamos a ganar y otros vamos a dar mocho. Ese rancho, el Tahuachal, donde se vio lo bonito, donde corrió el camarón, con el famoso lupito, corrió el 12 con el guante, y el 12 era el favorito. Cuando estaban en las puertas, deteniendo a los caballos, les sobró dinero al 12, sobraban pesos tronchados, y a los poquitos segundos, las puertas se dispararon. Cuando estaban en las puertas, deteniendo a los caballos, con el vete, y el 24 de octubre, son por las puertas, los realizationamentos tronchados, y a los puertas se dispararon. a la meta, el guanpéreo está en pico. Está barro y polvarado.